¿Qué se saca en claro? Hola a todos, por fin hemos llegado al tesoro del Capitán Key. Bueno, no hemos llegado todavía, pero ahora mismo es en esta misión. Estoy un poco nervioso, Capitán. La cercanía al tesoro del Capitán Key y los misterios que esconde me tienen un poco asustado. Controla la ansiedad. No es más que un tesoro. Eso pensaba yo, pero teniendo en cuenta lo mucho que se esforzó por esconderlo, ya no estoy tan seguro. Todos esos pergaminos nos han llevado al centro de esta revolución. No me digas que tengo que andar con este. Que le dimititud. ¿Por todos los mares que escondió Key? No lo sé, pero estoy deseando averiguarlo. Las palabras eran, yace bajo el lecho del águila, cerca de la morada del lobo, junto a un árbol besado por el fuego y frente a la roca que no encaja. Sea lo que sea que signifique, ¿podrían ser lugares señalados? Posiblemente. Por aquí hay algo. Ya está. La roca que no encaja... Bueno, parece una cueva o algo así, la cueva del lobo. ¿Qué qué? Sube, coño. Pero... Este está tonto. Allí. ¿Qué hago? Tres puntos y los árboles resplandecen, pues ahora. Lo haré. Mira, ahí está la lupa. Lo haré. Hecho. Lo haré. Lo haré. El último. Toca el árbol besado por el fuego. Mira, sí, parece que le ha caído un rayo o algo así. Está destrozado. La vuelta más tonta que estoy dando. Era mejor para el otro lado. Allí. Lobos, 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 lobos. Lobos, lobos. Mant range. Pero matale. ¡Ah! 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 ¡Es un pedazo de piedra enorme! ¿Alguna idea? Quizá con un poco de pólvora se movería. Una buena explosión, ¿eh? Podría funcionar. Y nos vendría bien para asustar a esos malditos lobos, eso seguro. Eso debería bastar. Joder, dos barriles. Estos están tolocos. Pues sí, ha valido. ¡Vamos! 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 Un poco de velocidad. ¿No ves que se está cayendo todo? ¡Qué bien! Si hay hasta construcciones aquí. Si no quería que nadie lo encontrara, ¿por qué pone esta parte así preparadita para que puedas ir escalando? ¿Qué cojones es esto? Y esta es la causa de tanto sufrimiento del Capitán Kidd. Increíble. Pues a la toca irse. No me meto yo debajo de unas piedras que acaban de caerse ni de... ni loco. Venga, corre. Nueve segundos. ¡Ahí estás! Por un segundo creí que te había perdido, Capitán. ¿Y cómo sabía que iba a salir por donde los lobos? ¿Por quién? Sí. Y no era más fácil entrar por donde los lobos. ¿Qué ha pasado ahí abajo? ¿Qué has encontrado? ¿Eso es todo? ¿Una sola moneda de oro? ¿Nada más? ¿Es que ya habían saqueado el tesoro? ¿Pero qué diablos? No sé cómo funciona. Pero ahora entiendo por qué era tan valiosa para Kidd.